saludos desde servicios electrónicos y audio profesional el día de hoy explicaremos qué es el factor damping o el factor de amortiguamiento en los amplificadores y cómo afecta a los transductores altavoces o bocinas en nuestros sistemas de sonido les invito a ver el vídeo completo para despejar algunas dudas sobre este tema en el audio profesional el factor de amortiguamiento o dumping factor en inglés se calcula con una simple operación dividiendo la impedancia de altavoz representado por zl entre la impedancia del amplificador como z a si un amplificador su impedancia de salida es de un ohms y el altavoz de 8 tendremos 8 de dumping factor si es de 0.1 y 8 el altavoz 8 entre 0.1 nos da 80 de dumping factor si es de 0.01 y 8 el altavoz serán 800 de factor de amortiguamiento si la impedancia del altavoz es de 4 ohms será dividido a la mitad el amplificador suministrará la potencia requerida al altavoz y éste al mover su bobina móvil y su cono generará una corriente de retorno que va en contra del amplificador afectando así la excursión completa del altavoz y no llegará al punto inicial de partida afectando las frecuencias bajas y esto lo vamos a comprobar a continuación hay que aclarar que la impedancia de salida de un amplificador para determinar el dumping factor no se debe confundir con la impedancia mínima de carga que se refiere a cuántas bocinas o altavoces soporta el amplificador desde 8 4 o 2 ohms dependiendo de sus especificaciones técnicas para comprender cómo afecta el factor de amortiguamiento a nuestros altavoces o sus graves vemos que el transductor de sonido o bocina se compone de un cono y una bobina móvil teniendo un funcionamiento mecánico y electromecánico la bobina móvil tiene varias capas de alambre de cobre aislado haciendo así una parte resistiva pura y una de reactancia inductiva se denomina como impedancia que es una magnitud que expresa la relación entre la tensión y la corriente su polaridad puede tener orientación positiva o negativa y la intensidad magnética cambia al alterar la potencia de corriente que suministra el amplificador se puede hacer más fuerte o más débil o invertida el imán enfoca el campo magnético a través del espacio donde está la bobina de voz empujando el cono y la bobina hacia adelante y hacia atrás al tener ese movimiento hay una corriente pequeña de retroalimentación en contra del amplificador afectando la excursión del altavoz y también afecta las frecuencias bajas vamos a ver cómo genera una pequeña corriente cualquier tipo de bocinas y esta corriente va en contra del amplificador afectando el factor damping o el factor de amortiguamiento vamos a contar con la ayuda de mi hija Kimberly que va a mover el cono de esta bocina y en sí 18 tv w 100 a 8 oms es de 1500 watts y tenemos conectadas las puntas del multímetro análogo que tiene agujas en una escala de c baja también tenemos conectadas las puntas de cocodrilo el multímetro digital en la escala de corriente alterna y también el osciloscopio para ver que en los tres instrumentos tenemos corriente medición de estos tres equipos vamos a ver en este momento vamos a mover lo que es el cono de esta bocina o transductor vamos a ver cómo se mueve la aguja del multímetro análogo y vemos lectura en el multímetro digital vemos también cómo mide el osciloscopio dicha corriente vamos de nuevo y vemos que esta corriente va en contra de la salida del amplificador y así comprobamos por qué afecta el factor damping en los amplificadores de potencia profesionales los fabricantes más conocidos de sistemas de sonido y cajas acústicas tienen ingenieros de desarrollo e investigación pensando en entregar a sus usuarios finales el mayor rendimiento posible para las aplicaciones que fueron diseñadas seleccionando los altavoces adecuados a los parámetros de recinto acústico buscando que sus altavoces tengan elementos de la mayor calidad posible lo mismo sucede cuando compramos con esfuerzo nuestros altavoces o bocinas sueltos y mandamos a fabricar nuestras cajas acústicas que es muy común en latinoamérica pero hay que tener en cuenta que para que dichas cajas se entreguen las bajas frecuencias y el nivel de presión sonora o spl deseada en el momento de usar y seleccionar el amplificador adecuado se utilizan conectores y cables que entre más largo y delgado afectan y bajan aún más el damping factor y a la vez tienen pérdida en la potencia final que llega a nuestras cajas hay una tabla de pérdida de factor damping y de presión sonora para diferentes longitudes y calibres de cables que la dejaré también en la descripción del vídeo para que la puedan descargar es aconsejable colocar nuestros rack de amplificadores cerca del stack de nuestras cajas acústicas así tendremos menos pérdidas por los diámetros largos de cables y para sus graves se recomienda calibre número 14 o 12 milímetros de grosor para afectar menos así las frecuencias bajas recalcamos que en las bocinas o altavoces para medios y agudos no afecta la pérdida de damping factor ya que no tendrá excursión del cono y exclusivamente en los driver su diafragma bobina de voz no usa un cono como en los graves y medios sino un domo que no es tan flexible hemos visto en mi canal muchos tipos de amplificadores con factor damping altos como los clásicos crest audio crown macro test los clase y de crown y también de alta gama como los lab group en y veremos en próximos vídeos los powers of estos últimos presumen de 5000 de damping factor siendo clase de alta gama esperando que haya aclarado algunas dudas sobre este tema en el audio profesional nos quedaremos con un vídeo de prueba de los famosos m force de powersoft para escuchar su alto spl en frecuencias bajas o